¿Al grupo? No, güey, ¿por qué no me vino nada de eso? A ver, ve para atrás. ¿Atrás, atrás? Pero no lo vayas a mostrar, River, no lo vayas a mostrar. ¿Lo estoy mostrando? O sea, le pongo juego en línea, no sé, estoy en juego en línea con amigos. Le pico a Mario Party, me mete a un tubo... Y... ¿me sale a elegir mi personaje? No, espérate, a ver. O casa de la amistad, ¿le pongo? No, espérate, ¿no te salió ir con la hongo rosita? No, le pongo casa de la amistad. ¡Qué rico, qué rico! Te manda con una honguita rosita, güey. No, loco, me mando aquí a... Sí, y ahí es donde tú seleccionas, güey, si crear en... Crear, buscar grupo de un amigo o buscar... Ahí. ¿Casa de la amistad o qué? Ahí te digo, ahí te digo. Ah, es que mira, ahí te va, güey. Ve, ajá, casa de la amistad, güey, dale casa de la amistad, güey. Ok, eso es la casa... Ah, crear un grupo, ¿no? Ajá. Va. Ongo y honga. Ongo y honga. Ongo y honga, ¿tú vieron? Ongo y honga. Con contraseña. Sí, se fueron a la tienda y se murió honga porque yo era hongo. Ok. Por honga, por honga. El más capito. Ongo y honga. Sigue, sigue. Ya se me olvidó el código. Si lo puse, se me olvidó. Y luego, busca el link, güey. No lo vayas a mostrar, güey. Ahí va, ahí va. Le puse contraseña. Ok. Mira, el código es... ¿Es este? Pásalo. Voy. Déjame ver. Así es, mi gente. Un mic is in for a conmigo. No me importa, estoy loco. Estoy loco. Extremo. Oye, Rivers ¿Qué? ¿Ustedes ya vieron The Office, güey? Eh, he visto pedazos Sí, sí Ah, es que la empecé a ver Y ayer ya terminó la segunda temporada, güey Está muy buena, güey Está buena, está buena No me enganchó, güey Es que tienes que ver más de la primera temporada, güey Que en la segunda temporada Te empezar a enganchar bien pasa de verga, güey Es que es lo que me dijeron a mí también Oigan, creo que necesito hacer pipí En los que se unen Voy a hacer pipí, ¿ok? Va Igual, no importa que se vea el grupo Porque Porque Tiene contraseña, ¿no? Que ya filtraron la traseña Gente, únanse, rápido Van a jugar con Rivers ¿Por qué no se unen, culeros, ustedes? Ahí está, oye Ya, 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 ya Ya, 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 ya Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Dale, dale Ya entré, ya entré, ya entré Ya entré, ya entré Ya entré, ya entré Ya entré, ya entré Ya entré Ya entré Ya entré Ya estoy dentro, ya estoy dentro, Aldo Ya estoy dentro, Aldo Oh, my God Oye, Rocío ¿No pasa que tu ¿Vale? Que tu peluche del Shure Tiene pelusitas, güey ¿Cómo se las quita, güey? Pelusitas, pues sí Nada más se las quito así De que, pues con la mano Pero no tiene tantas O sea, te lo metes por el agua Se limpia luego ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Qué les pasa? Yo lo probé Yo lo probé Yo lo probé Hazme caso Andan bien Con la hormona Todo peor Y ande, ande, ande No importa que se vea el ID, gente Tiene contraseña Mientras no se filtra la contraseña Todo Gucci La contraseña es Fiesta Estoy a punto de decir la contraseña Estoy loco ¡Extremo! Oye, güey ¿Qué tal es tu bol extremo, güey? Platícame, güey Quiero saber de ti ¡Háblame de ti! ¡Háblame de ti! ¡De todos los otros 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 ¿Qué te dedicas? Si es que por coincidencia Yo te encuentro solita Y podemos jugar al Minecraft Con tu ba... ¿Con tu qué? ¿Con tu bastón? ¡Con tu bastón! ¡Con tu bastón! ¡Ey! ¿Pero cómo estuvo, güey? Estuvo bueno y estuvo sexoso ¿Por qué? ¿Por qué sexoso? Porque me estaban cogiendo Porque tenía lag Pero ni modo Soporté Soporté ¿De qué va, güey? O sea, ¿de qué va? Es Minecraft Hardcock Hardcock Tienes tres vidas ¿Ok? Ya hay mobs ¿Ya viene Harte? Disculpen No, creo que no hay misiones Pero El punto es que no te mueras ¿No? Pero está difícil la verdad O sea, si hay mobs raros Ajá O sea, como que un pollo Se mira como un pollo O sea, tal cual ¿Como los condones? Sí, sí, sí Textura ¿No me depende del babo, güey? Textura, textura Sí Sí, sí, sí Con perlitas Con perlitas ¿Un segundo, un segundo? ¿Para qué te haces, Rocío? Si tú me dijiste la otra vez Que te hagas de fondo Ahí su nepe Qué mentirosa Ojalá 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 Sí Sí Está por venir Lo bueno Que empiece la diversión ¿Quién va a hacer la voz? Yo, yo la hago, yo la hago ¿Sabes cómo se juega? Sí, lo estás chingando ¿Quieren participar en la aventura? ¡No! ¡No! ¿Dónde estoy? Ah, ok Nadie quería a Yoshi No, pero tienes que ponerte a Mario Para que sea Aldo Geo Como tu logo Así es, mi gente Yo soy el Mario Bros Yo pensé que todo el mundo iba a querer a Yoshi Nadie los quiso, güey Yo panicándome ¿Qué pedo, güey? ¿No está la hallado? ¿Será por mi conexión? ¿Cuál quieren? El más difícil, güey Este Yo creo que Ese es el más cabrón, ¿eh? ¿Tú me agregado más? No No mames Lo tienen bien Fucking Death Note Este juego, ¿eh? Este es el que se hace El que se hace de oscuro Y de la noche Y así te cogen, ¿no? Sí Pero sí Creo que sí Mejor otro, güey Ese, ese El bosque boscoso, güey ¿Ese? El bosque, el bosque El bosque ¿Qué? Te recomiendo 20 rondas Y vas a jugar En el bosque boscoso Te recomiendo 20 rondas ¿Una? ¿Una? ¿Cuántas rondas? ¿Cuántas rondas? Yo siento que hablo así, güey Te recomiendo 20 rondas El bosque boscoso, mijo Eh, cuate Te recomiendo 20 rondas Hombre, carnalito Te la recomiendo Pasí, pasí, pasí Vaya, vayate, cuaya Yo no mapeo desde que era niño Mírame, escúchame Ando fino ¿Cuántas rondas le pongo, culeros? Yo mapeo desde los 13 Y ando bien Yo mapeo desde que era borro ¿Cuántas rondas? ¿Cuántas, güey? 20, güey No, 25 25, güey No mapeé, banda Es lo que les digo De que 25 son una hora y media, ¿no? Pendeja Claro que, Rocio, tú estudiaste, güey No mamá Pero si no quieres sumar Está bien, Rocio Si tú no quieres estudiar No, yo sé que voy a la universidad Y no, como ustedes, pendejos Y no sabe dividir Y sumar esta pendejada, güey Increíble, loco, increíble No, Rocio, de verdad Ajá, sí Y luego no hablemos de la Rocio Que le metió el pie a un niño de Oaxaca En Ciudad de México Hola, jamás Bueno, uno de una hora Pero nos aventamos dos, ¿o qué? Mira, podemos correr Y de ahí hacemos una ronda De puros minijuegos Sí Ah, ándele, va Qué chingón Es lo que quería Dale Estrellas No, quita esas mamadas, güey Bueno, sí, déjala, sí Sí, 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 sí Está chido Ayuda, ¿sí o no? No, güey Que nos explique No, sí, sí, sí No, güey Es que ¿Desventajas? No, no No, güey En mi época, güey En mi época, güey Vamos Ey, de todo No Este De acción Hijo de su Nintendo No De habilidad No De todo tipo De todo tipo De todo tipo De acción De todo tipo De todo tipo Ok Para la familia Bueno, pues Parece que ya Está todo listo Vamos Leen más rápido Pinche roger El volumen está bien No me callen No me callen ¿Qué pasó? Madre pinche guía El guía siempre es un pedo Te voy a cobrar, culero Qué increíble es Mario Bros, ¿no? Mario el bro ¿A poco sí? Mario el bro Mario el bro Ay, qué bonito Bosque buscoso Tengan mucho cuidado Al fondo a la derecha Suelen ir chicos de secundaria A follar Si en este bosque No mires por dónde vas Se quedará dando vueltas y vueltas Qué rico En otra época Este bosque fue Testigo de un combate Se miran bien tétricos, güey Lo que estás a punto de ver No Los hitter eggs de Mario Party Son de lo peor Güey, el otro día Me metió un iceberg de Mario Y está bien culero No lo vean ¿Sí dame yo? ¿Y el tucho no? Y eso, sí Es que lo vi completo, güey ¿Qué del cartucho? Hay un juego Especialmente de Mario 64 Donde sale la cara de Wario Y te persigue Está bien feo, güey ¿A poco? ¿Mames? Sí, güey Cuando te metes una sala ¡Qué miedo, güey! ¡No quiero! ¡Qué miedo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Le pongo que sí o que no! ¡Le pongo que sí o que no! No, no, no No, no, no Dale que no, güey Ah, dale que no le explique Y que nos coja Por aquí hay una estrella Por allá hay un árbol En forma de pene Y... ¡Ay, chingada! ¡Dos! Pégale ¡Ocho! Supárame, pinche Roger ¿Dónde saque más el Roger, güey? Me salgo de una vez Al chile, güey ¡No, güey! Oye Yo lo veo con delay, cabrón ¿Y si yo juego con delay por su culpa? ¿Con delay? ¡No mames! Gracias, chat Por decir salud Oye ¡Qué mamada, güey! ¡Sacónis! ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Espérense Me preocupa que ustedes gritaron De que sí Antes de que me saliera Del juego que le picaron Güey, tienes el mejor nombre de la vida ¿Qué mamada? Rivers, nunca se va a tomar El party, Rivers Se ha jugado Estupe Estupe I'm gonna let you chance Estupe I'm gonna let you get a chance Es como pool party Pero mejor Pendejo Sí sé cómo si he jugado De repente De repente Si de repente salen emojis, güey Ignórenlos Porque a veces los joysticks Se mueven solos, ¿ok? ¿A poco? ¿A poco? No, ahí las reacciones Así como, mira Así como, ¿qué? ¡Viva! ¡Felicidades! Hola Lo siento Lo siento El señor cachondo de Facebook El señor cachondo de Facebook Agregándote Manda pic, manda pic A ganar ¿Cuándo se empieza esta mamada, güey? El señor de Facebook, güey Tiene la foto perfecta De los señores de Facebook Mira Ahí, ahí Oigan, ¿dónde tienen la cámara? ¿Dónde salva menos? Yo en la esquina de arriba Yo en el culo la tengo metida A la esquina de la izquierda ¿Qué, Roger? 6, 6, 6, 6 El demonio Oye, ¿por qué Roger ve primero su cubo, güey? Después, o sea, dice 6 Y yo todavía no veo que le sale 6, güey Yo igual paso ahora mismo ¿Ves? Eso es lo que les dije hace 10 minutos Y me llamaron loca, cabronas Hay de lai, hay de lai Hay de lai Hay de lai ¿De lai? Pues no, ¿no podía hacer? Me encuentras de este Dime ¿Ves? No Qué bueno, qué bueno Vendieron unos objetos Siganse burlando pinches perros ¿Y eso qué es? Ay, dale, hay No mames Ojalá te coja el niño ese A mí no me sale aún A mí no me sale aún Ojalá te coja el niño ese ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? No, todavía no le dan ¿Aún no? ¿Aún no? No, no ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ay, pero qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡A la verga, güey! ¿Por qué nadie habla De que el peso Está bajando contra el dólar, güey? Así es ¡Dado! Así es Este verano Por fin será País Tres Tres Dos Uno ¡A huevo! Dos El 17 me la muerde ¿Dónde está la estrella? Para arriba, güey Para arriba Va, va, va ¿Dónde está la estrella? ¡Ah! Ahí te indica, güey ¡Hola, señor! ¡Dale la bienvenida! No tienes barro arriba No tengo dinero Me metió huevo Me metió huevo Lo único que tengo Oye, si tiene dinero Aldo, si tenía dinero, güey Pendejo Viene Rocío ¡Viene Rocío! ¡Se viene! ¡Ay, shit! ¡No mames! ¡Mames, güey! ¡Esa mamá! ¡No mames! ¡Ey! ¡Pinche emoción! ¡Pinche emoción! ¿Qué juego está amallado? ¿Qué opinas, adujeo? Yo digo que este pinche juego está amallado Porque amallado eran las cosas de las que amañanan Entonces, por eso ¡Ey! ¡Que no tienes barro, güey! ¿Qué vas a comprar? ¡Yo sí tengo barro! ¡Güey! Yo sí tenía loco y me lo gasté en la... Digo, no me lo gasté Lo de la yema, maestra, ¿cómo funciona? ¿Para qué gastan barro? ¿Ocupan comprar estrellas, güey? Que la valga madre a usted ¿En qué me gasto mi dinero? ¿Estás como mi mamá? Si yo me quiero comprar un Furby Tamaño real ¡Mini juego! ¡Se viene el mini juego! ¡Prepárense! Sí, tamaño real ¿Qué será? ¿Bowser Bomba? ¡Wow! ¡Oh, my God! ¿Este cuál es? ¡Oh, my God! Minigame ¡Cuidado con Bowser Bomba! ¡No! ¡No mames! Debe ser de los squids Del Cap Game, ¿no? Sí, güey Del Cap Game Sí, güey ¡Este hay que seleccionar, güey! ¡No mames! ¡Este es de que es puro al azar! Sí, aquí es pura suerte Aquí es pura suerte, eh Pura suerte, güey Es el del Cap Game ¿El del Cap Game? ¡Venga, güey! ¡No mames! ¡Venga, adelante, Rocío! ¡Adeven, Rocío! ¡Pícale, Rocío! ¡Pícale, Rocío! ¡Pícale! ¡Pícale, play! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puto matadero, güey! ¡Ay, voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Ay, cuantina! ¡Cuantina! ¡Voy muy lento, soy yo! ¡Sí, estás lagueado, estás lagueado! ¡Pícale ya que no te va a dejar, güey! ¡No te va a dejar! ¿Qué? ¡Chíngatelo! Verde Luigi, no pasó nada Güey, va súper lagueado, soy yo Sí, va lagueado, va lagueado Güey, va en burro, güey Güey, ¿seré yo? Blanco para el tutorial Sí, porque Aldo no va lagueado ¡Roco, Perú! ¡Roco, Perú! ¡Roco, Perú! ¡Roco, Perú! ¡Que te coja! ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Blanco como en el tuto, ¿no? ¡Verde Yoshi, verde Yoshi! ¡Ándale! No pueden los que llenen ¡Amarillo, amarillo Yoshi, amarillo Yoshi! ¡Amarillo, amarillo, amarillo lo plátano! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Yo quiero amarillo! ¡Ah, ¿y por qué me dijiste blanco? Amarillo, amarillo, amarillo lo plátano Porque, pues el blanco también siento que puede ser uno bueno ¡El blanco es color semen! ¡Adiós, Rocío! ¡El tutorial parece un bufo blanco! ¡Se enviaron a la Rocío, güey! ¡A chingar a su madre! ¡Mi, güey, la Rocío! ¡Mi, güey, la Rocío! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ya, güey, la Rocío! ¡Verde! ¡Verde Luigi, güey! ¡Verde Luigi, güey! ¡Verde Luigi, limón! ¡Verde Luigi, limón! ¡Verde Luigi, limón! ¡Verde Luigi, limón! ¡Hijo de la verga, güey! ¡Timo, timo, timo, timo! ¡Hijo de la madre, güey! ¡Si mira, solo hay una! ¡Como diría mi abuelo, Jolo! ¡Se copiaron del craft game, güey! ¡No, mames, güey! ¡Venga, River! ¡Nada más quedas tú, River! ¡Hola, Cam! ¡A ver, loco! ¡No, mames, no sé, no sé! ¡Elige la palanca, Kronk! ¡Este chique se madera! ¡A la palanca, Kronk! ¡Por favor! ¡Hasta la próxima, Yoshi! ¡Tira mejor en el infierno! ¡Ya me... ¡Ay, no mames, no mames! ¡Buena! ¡Sobre, bebé, bebé! ¡Vamos! ¡Blanco semen, blanco semen, blanco semen! ¡Oh, pendejo! ¡Sí, sí, 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 mor! ¡No! ¡Ay, verga, güey! ¡Qué ponte, güey! ¡Blanco semen, blanco semen! ¡Ve debe haber muerto Rivers ahí! ¡No, ¿por qué? ¡Morado, Perú! ¡Pógetelo! ¡No, mames, loco! ¡El morado, Perú, güey! ¡Güey, verde, Yoshi, y amarillo! ¡Verde, Yoshi, y amarillo! ¡Verde, Yoshi, y amarillo! ¡Verd, Yoshi, güey! ¡Verde, Yoshi, güey! ¡Amarillo! ¡Amarillo, Pío! ¡Amarillo, Pío, FC! ¡Amarillo, Pío! ¡Vamos! ¡Amarillo, Pío, FC, güey! ¡Amarillo, Pío, FC! ¡Blanco, como de tuto, güey! ¡Blanco, esperma! ¡Blanco, esperma! ¡Blanco, semen, blanco semen, blanco! ¿Semen? ¿Semen? Tenía que explotar, qué pedo Cabrón Sí, 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 sí Verde Luigi Limón, limón, limón ¡A huevo! No, ya aguanta Ya aguanta Medio metro No mames, si sigo yo, loco Dale drivers, dale drivers El verde ya fue, no puede volver a ser, güey No, sí puede volver a ser Verde yo, chí, güey, verde yo, chí, güey Rosa, amarillo, amarillo Por favor ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a agarrar, voy a agarrar Morado, Waluigi, el Mariana ¡Vamos! ¿Me mames el Mariana? ¡No mames, cabrón! ¡Vamos, Waluigi! ¡Waluigi, vamos! No creo que sea el verde otra vez, ¿no? No, 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 no creo que sea el verde otra vez, ¿no? ¡Pan de Dios! ¡Pan de Dios! ¡No voy a hacer el verde otra vez! ¡Ah, huevo! ¡Güey! ¡Morado, Waluigi, güey! ¡Otra vez! ¡Güey, morado, Waluigi! ¡Güey, morado, Waluigi! ¡Está la muerte! ¡Emboscada, emboscada! ¡Malo mien, mano mien! ¡No, güey! ¡Mamá! ¡Güey, tengo un santo en el culo, güey! ¡Tengo un santo en el culo! ¡Verdes yochis, güey! ¡No puedo volver a ser, güey! ¡Verdes yochis, sí! ¡No, güey, amarillo, no! ¡Güey, amarillo es la próxima, güey! ¡Güey, ya fue mucho verde yochis, güey! ¡Ya me van a coger aquí! ¡Mira! ¡Güey, te lo dije que, güey! ¡Verdes yochis, verdes yochis! ¡Güey! ¡Morado, Waluigi, está la muerte, güey! ¡Amarillo, lo plátano, güey! ¡Amarillo, los plátanos! ¡Amarillo, amarillo, amarillo, lo plátano! ¡Güey, es increíble, cabrón! ¡Eso, Brad! ¡Es increíble, güey! ¡Eso, Brad! ¡Morado, morado, 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 Waluigi, güey! ¡Eso, Brad! ¡Güey! ¡A hueco! ¡Güey, verde Luigi, güey! ¡Verdalima, lemón! ¡Verdalima, lemón! ¡Nah! ¡Cagaste! ¡Verdalima, lemón! Le llamaba Limón Ya tiene que ser ¡Cagó usted! ¡Vamos! ¡No! Ya era hora, güey ¡Vamos! ¡Me explotó el boiler! ¡Me explotó el boiler! ¡Hombre, güey, con lag! Pues, güey, ando por el lag, la Rivas, güey ¡Vamos! Sí, pendejito, me trago el lag, güey ¿Qué tiene que ver? ¡No mames, la Givers! ¡La Givers, güey! ¡No se vale! ¡Vamos! ¡Ah, mira, me dieron dos pesos, güey! ¡Por lástima! ¡Wivers está en primer puesto! ¡Oh, my God! ¡Ah, mira, Luigi está triste, güey! ¿Por qué yo voy tercero? ¡Qué pasó! ¡Mamma, mami, Dios triste! ¡Pinche topo, güey! ¡No mames! ¡Las flechas cambiaron de sentido! ¡Amigo, ¿dónde está la estrella? ¡Hasta arriba, güey! ¡Oh, pero Dios! ¡Qué felicidad estamos viviendo el día de hoy! ¡Nos movieron los caminos! ¡Oh, Dios santo! ¡Que me he sacado un 7! ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! ¡Veamos! Te doy la bienvenida a la tienda de objetos ¿Qué quieres comprar? Déjame pienso un momento Un dado triple Estoy comprando un dado triple Veamos qué puedo lograr Ahora mismo me voy a sacar la polla Preparados, chavales ¡No! Me la han liado, parda Verga, güey ¡Chupas! ¡Dado! ¡Saco! ¡Poder! ¡Chingase a tu madre, güey! ¡Cien! ¡Pero es el que primero dejó el chingase a tu madre Y luego sale el dos Los últimos serán los primeros, Rocío ¿Cómo la ves, pinche perro? ¡Sí! ¿Eso también empezaste a PFC? Por eso yo voy de última ¡Ah, perro! ¡Ajá! ¡Por eso a mí no me decumbiaran! ¡No mames! Ojalá me decumbiaran en el pasado Dale, pinche Rocío Quiero ver cómo te toco un uno, güey Pinche culero ¿Qué era? Quiero ver cómo te toco un pinche uno, güey Te lo juro, güey ¡Uno! ¡Juan! ¡No mames, güey! ¡La Mufasti, güey! ¡Vamos a matarte, Rocío! ¡Dete! ¡Ajá! ¡En el juego! ¡En el juego! ¡En Mario Party! ¡En Mario Party! ¡Eh! ¡Vamos contra ella! ¡Vamos contra ella! ¡Que tocará! ¡Evita el foco! ¡Cúbrete de los cubos! ¡Evita el foco! ¡Evita el foco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo es? Como la migra, güey Tenemos que darle los tres O sea, tenemos que poner los tres el proyector Para acá va a salir por la izquierda Ahí la burbuja, las burbujas Ahí está, ok Está easy, ¿no? Está easy Fácil, fácil, fácil Va a estar chido, va a estar chido Va a estar chido Va a ser muy justo Va a ser muy justo Va a ser bien justo En contra de mi persona Dale, dale, dale ¡Hey! ¡Vamos a México, Rana! ¡Hemos a ti en el lado! ¡Vamos! ¡Estoy en el lado! Ahí está, güey Ahí está, ¿no? Tengo lag, tengo lag, tengo lag Yo también La pincherro se dio con la ganda, güey Para abajo, está yendo para abajo Para abajo, aquí va a salir ¡Listo! Muy justo, muy justo esta partida Return to Mexico La verdad, ganas por su equipo Ganas por su equipo Y ya está Return to Mexico Migra, Simulator Vamos No taco, return to Mexico No more tacos en USA No more tacos, man They're fun Los últimos eran los primeros ¡No! ¡Ay, ahora sí, pinche topo! No le digas así al topo Sí We're going to be deportation, man Arruinó Te arruinaste tú sola ¡Ah, también, güey! A ver Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡No, es bueno, güey! Porque cambió el orden del factor ¡Ah, no! ¡Casilla de vento! ¡Casilla de vento! ¡Oh, Dios! ¡Es un evento! ¡No, no, no! Tengo dos tipos de fruta Fruta de datos De dados y fruta de monedas ¡Oye! ¡Ay, no mames, güey! ¡Se la van a cromar al pinche de amor! ¡No mames! ¡Pay to win, cabrón! ¡Se está haciendo un pinche trabajito! ¡Pay to win, güey! ¡Se está haciendo un pinche trabajito! ¡Pay to win, güey! ¡Se está haciendo! ¡Se está matando! ¡Pay to win, güey! ¡Ah, qué pendejo, mi Roger! ¡Monedas! ¡Pay to win! ¡Lo siento! ¿Y cuánto se da, güey? ¿Y cuánto se da, güey? ¿Y cuánto se da? ¡No mames! ¡A la virga! No, estoy 11 casillas, no la logro, gente Ni con 10, güey, me voy a quedar a 1 ¡Hala! ¡Se sacó 10, cabrón! ¡No mames! Los últimos eran los primeros Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Dale bienvenida! No, por el día de hoy, mi amor Tengo trabajo que hacer ¡Madre fucker! ¡La silla de la suerte! ¡Dale, perro! ¡Que abre la llama! ¡No, güey! ¡Va a comprarla! ¡La va a comprar, güey! ¡No, loco! ¡Ya no alcanzo! ¡Ya no alcanzo! ¿Cómo la compro, güey? ¡Que le salga menos de 5, güey! ¡Menos de 5, güey! ¡Menos de 5, güey! ¡Güey! River, por favor, River ¡Ríbetela, River! ¡Tienes que llegar tú, River! Ok, llego yo, llego yo River, tú la puedes comprar River, sácate más de 5, por favor ¡Llego yo, llego yo, llego yo, llego yo, llego yo! ¿Más de cuánto, más de cuánto? ¡No! River, desafío River, desafío Venga, River, desafío Vamos, cabrón Más de 5, más de 5 River, desafío River, desafío Más de 5, más de 5, más de 5 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 Más de 5, por favor, por favor Nunca te pido nada Nunca te pido nada ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Perdón? Ahí va, ahí va, ahí va Por favor, por favor, por favor ¡Por presionarme, güey! A ver, otra victoria más para 2G A ver, otra victoria más para 2G Como si calentara el pinche gato, te hubiera dado más, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué pido? ¿Por qué me empujaste? ¿Perdóname, perdóname? ¡Otra vez, güey! ¡No, mami! ¡Hase! ¡Rato! ¡Y evi votar ese gato! La rocilla fue por su pinche... ¡Muévete a un lado, güey! ¡Quiero a derecha, güey! ¡Yo no la va como yo! ¡Es como tú! Estoy triste, cabrón ¡Ey, se trabó! Se trabó, ¿no? ¡Ey, la Reverse hizo Rage, güey! ¡No! ¡Roger se desconectó, dice! ¿Me dice que...? No, me dice que fue Reverse, güey No, dice Roger se desconectó ¿Qué leches? ¡Qué leches! ¿Pero qué leches? ¿Roger? ¿Roger? ¿Qué pasó? ¡Roger, no, mami! ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? ¿Qué puedo invitar, güey? ¿Se podrá que vuelva a entrar con el mismo? ¿Qué pasó? Yo ahora me pidió mis controles, güey ¿Se puede, gente? ¿Cómo que tus controles? No, creo que ya no puedo entrar, güey El problema de conexión eras tú, Roger Ella me decía que... Ella me decía que era Reverse ¡Ah! La Reverse se desconectó, güey ¿Puedo volver a entrar, gente? Uy, ¿por qué Rocío puedo volver a tirar, güey? Porque me salió... No sé, no sé... Ah, no me... ¿Qué hacemos? ¿La realicemos? ¿Y si me saca de nuevo? Güey, deja tú Yo también voy bien Yo también iba bien Pero iniciamos rápido, ¿no? Pues sí Dice que sí puedes entrar de nuevo, güey Ah, ¿sí puedo? Sí puedo A ver, a ver, a ver A ver, vuelve a entrar con el mismo... Voy, a ver, a la plaza Güey, ¿por qué va a entrar todo la pinche Rocío, güey? ¿Qué fue Rocío? ¿Qué fue eso? Ah, le puedo haber tocado Estrella Le tocó Moneras ¿Moneras? 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 ¿Ya Monera? ¡Todos contra Rivers, a la verga! ¡No mames! ¡No mames! Tengo es de monedas el pinche de este Dicen que sí, se puede, güey Ahí está A ver, aguántame Buscando grupo Ahí está Ah, en este, güey Tenemos que dar más mundos que la rosa No se encontró ningún grupo, güey ¡No mames! ¿Cómo? No me deja A ver, espérate Déjame lo busco de nuevo Es esta idea Hice todo esto y ando por nada ¿Aceptar? Buscando grupo Bro No me deja, eh Buscar idea A ver, de nuevo Sale que ya no se encuentra Ese grupo No Organizamos una, güey No, pues Es que ¿Y si se me saca de nuevo? ¿Y si me saca de nuevo qué? Si salen a la plaza, ¿qué? El rey no quiere jugar, güey El rey no quiere jugar Si salen a la plaza, ¿qué? Dice Si salen a la plaza, la partida se queda guardada A ver, lo intento ¿Cómo que a la plaza? A ver, salimos Salimos Sí, ahí voy A ver, sal Ahí voy Sal A ver, pausa, pausa A la plaza le voy a poner Sí Ah, sí, eh Dale, ir a la plaza Ajá Ir a la plaza A ver, dale A ver Ya estamos en la plaza, Roger Ponle A ver, voy Pero tienes que crear la de esta, güey Ah, ya Están conmigo, ¿no? Todavía Es la misma, ¿no? Sí, sí Sí, yo creo que sí A ver, usando el grupo No se encontró ningún grupo A ver, vete a la de los amigos, güey Rivers Sí, no me deja Dice Si quieres jugar con otra persona Oprimeme para terminar esta partida Ah, no Pero que no No que se guardaba, pues Sí se guarda, sí se guarda Pero si quiero cambiar el grupo o algo Tengo que Hacer otra cosa Tendrá que salir, güey Seguro que no te sale, loco O sea, pone el ID Y luego Ya lo puse Ya lo puse, pero es que, mira Pongo el ID Mira, lo pongo Aceptar Y dice No se encontró ningún grupo No mames Nah, pues Es el destino, Aldo No era tu partida ¿A poco sí, pinche perro? Ni la tuya es nunca buena Pinche envidiosa, Rocío Pinche envidiosa No, reiniciamos Chingue su madre Eres una envidiosa Eso es lo que eres Tú eres una envidiosa Pinche Rocío GTA Lo inicio, lo inicio, lo inicio Sí, sí, sí Ok Ok, después un nuevo código, ¿ok? Va ¿No será mejor que Roger la hostee? No, no Se va a ir de la verga, güey Ok, ok, ok ¿Tienen que intentar hostear una yo? A ver ¿Será que sí tengo más conexión? No, 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 ¿verdad? No creo Pues que tú estás a Monterrey, güey Culichi Connection, güey Pues sí Pues sí Aldo, tengo buen internet Culichi Connection Güey, ¿por qué no? ¿Qué es esta mierda, güey? Ahorita le mandan un Vsat órbita, ¿no, güey? De los del Coq Están poniendo una estrella a mí, güey Yo la iba a comprar, güey No creo No creo No creo Ey, güey Ahí va Una loba como yo No es zapatipos como ustedes, perro Ya te mandé Soli, Rivers Tranquil Ahí voy De negar Ay, pero pasa el de este Güey, es que no sé por qué me pone el pinche intro otra vez Dale, omitir Ya le puse dos veces y me siguen mandando ahí, güey Güey ¿Qué es este bucle? ¿Qué es este pinche bucle? Ahí está Ahí va Ok, ahí les va Les voy a dictar el código y la contaseña es la misma que la pasada, ¿ok? Ok Dale 2-7-1-9-4-6 ¿Cómo? 2-7-1-9-4-6 Sí 1-4-6 Si ves una de estas imágenes no es real 2-7-1-9-4-6 No se encontró ningún grupo, ¿what? A mí sí me sale Es que dijiste otro número, Roger 2-7-1-9-4-6 Ah Ah No No, no, no No, no Chat de voz, güey No, ma, entramos en el hotel de voz y nos tiramos mierda Es lo que estamos aquí ¿Aló, te saliste? Venga, la cagué, güey Venga, me lo dices de nuevo, porfa 2-7-1-9-4-6 Ey, no juegues con eso, Roger Es de cuando se ibas a matar, güey Es de la pulpa Si la cagué, le pido cinco pisos de disculpas Güey, es de cuando se iba a tirar de un balcón, güey ¿Quién? Es de la pulpa, si la cagué A la biblia Desde la pulpa Ya no queda casi nadie aquí Me siento 2-7-1-9-4-6 Vamos Quiero estar en donde nadie me molesta Hasta en mi libreta Quiero llamar al 0-5-5-0-6-8-2-2 A ver quién contesta Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Dame estrella Dame una estrella de handicap, güey No Va a ser justo No creo No creo Todavía no la tenía, Saldo Todavía no la tenía No, ahí va, ahí va Tranquilo ¿Cuántas barritas de conexión tienes? ¿Cuántas barritas de conexión tienen? El corazón tucun tucun Cuatro ¿Tú, Roger? Ya sé por dónde se mueve ese boom Dime ¡Ey! Tienes de toda la partida anterior ¡No! ¿Continuar? ¡Oh! ¡Sí! ¡Continuar! ¡Vamos! Hoy voy a combatir Menos criminales Ya no creo en nadie Hermanos que me convierto en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano Como le juro a mi padre Diente por diente Ojo por esto es esto Una bicha petada Porque no soy ampa Pero la rabia que siento es ampa Tanta que me ahoga No manches Se va a repetir Se va a repetir wey ¡Se va a repetir! ¡Sí! ¡Ay no mames! ¡Dios me dio otra oportunidad! ¡No es justo wey! ¡Hombre! Tuvimos que haber terminado el minijuego wey ¡Dios me dio otra oportunidad! ¡Qué miedo! ¡Eh! ¡No mames! ¡Ay yo no me gustó! ¡No te ardas! ¡No te ardas! Le muerto así por hora Pero la bicha le grito ¡Ay no siempre gana como quiera wey! ¡Vas a terminar ganando cabrón! ¡Si ya sabes wey! ¡Si ya sabes culero! ¡Aparte! ¡Puede ser que no me toque wey! ¡Yo no hice nada! ¡No es mi culpa! ¡No wey! El comunismo siempre fue bueno ¡No wey! Ojalá por favor que me salga un 10 Por favor que se haya guardado mi 10 ¡Oh! ¡Se guardó mi 10! ¡No me dios! ¡Oh! ¡Ah! 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 Mientras en la acera caigo Escucho a una señora que grita Mataron a Carlos A lo mejor se guarda lo que nos tocó ¿no? Nunca Nunca había huelido droga Nunca había huelido droga Porque Carlos fue lo matado Y le pasó lo que mató a mi hermano Todo es confuso Escucho wey 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 No veo bien y siento frío 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 ¡Hala verga wey! Dale River dale wey Mira si me sale wey Si me sale Lo mismo wey Lo mismo Se guardó Se guardó Se guardó ¿verdad? Se guardó wey River No es que no es cierto wey Está aleatorio wey Me sale de pura cagada wey Wey por favor Me va a salir un pinche 3 wey Me va a salir un pinche 3 Mira 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 ¡Ah huevo! ¡No me dios! ¡Ah huevo! ¡Qué mamá! ¡Dios me dios otra oportunidad! ¡Dios me dios otra oportunidad! Una luz en el túnelo pegó Me consume que se empieza a ver atrás La dejaré Que me abrime el fuego Eh River Por el bien de la trama wey No gracias ¡No mamá! ¡Aldo vas a ganar wey! Mínimo danos Andita Esperanza Cabrón No seas ardilla wey No seas ardilla Por eso me bajé de la pioneta No wey No seas ardilla Como aquí la vas a ganar wey Ojalá se le ponche una llanta A la pinche pioneta Dame oportunidad Pendejo Mínimo de alcanzar ahí Y hacerte pelea wey ¿A poco así se puede? ¡No mamá! ¡No mamá! Es que me guste wey Te lo juro wey El chile tengo unas ganas De aplastar la cabeza a alguien wey Así wey No seas ardilla Pincheada No seas ardilla No mamá Me hace rato dijo Ay me está a presurarme Dame la ribes al chile wey Te lo juro wey Sí, no escucho lloros No escucho lloros No escucho lloros Voy a convertirme en un criminal Ya no creo nada Huevos Palaldo Mira hay picheros Y otra vez wey No te metes con la pioneta wey Insúltame a mí Insúltame a mi madre Pero no a la pioneta A mi madre wey Esa la insulta tuya es suficiente Varios segundos de calma Mi alma Lado de mi cuerpo Lado de mi cuerpo Me dije a un idol más allá Tiene un olor a perfume Vio una luz en el túnel Oye no mames El fuego que me consume Empecé a ver a ver atrás Dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel Pensé El menino te mata Los altos comentarios Te asensaron a rato Vinije Hugo Eso que parpadea que es Eso que parpadea que es ¿Alguien sabe? ¿Cómo? O sea que parpadeó El hombre de Rocío No mames Tocando una casilla verde Y puede tocarle o rojo O azul ¿Eh? No sé contar No Así dele dele No mames wey No estoy viendo bro Ok Yo no sé contar Qué chingón Acabaste la universidad Rocío Deberías Ir a cuervo Ir a ¿Por qué tan callado parce? No te caiga bro Está súper difícil wey Roger y yo los mismos Te copiaste Te copiaste de mí No mames cabrón No mames cabrón Wey nadie latinó Mamón Sí a mí también Vamos Ah no mames Porque se acercaron más Se acercaron más cabrón Wey qué increíbles minijuegos Me encanta el Mario Party Wey sí Qué creativos ¿no? Los juegos Pario Party Pario Party ¿Qué creativos los juegos? Ah pinche topo Cómo me caes gordo Pinche topo pendejo No le digas nada al topo Uy el topo Pueden irse a la verga ¿Qué? ¿Qué weón? ¿Qué? Dale mi Roger Dale mi amor No mames No mames Viva Se mueven solo Se ponen solo Los pinches estos wey Te lo juro Ese estaba drifteado wey Wey qué pedo con este Yoshi wey Qué pedo con este Yoshi Wey qué pedo con este Yoshi Mira wey qué pedo Qué pedo con este Yoshi Mira este mira este mira este Uff Uff ¿Cómo hacen ese? Uff Este uff Uff ¿Cómo hacen ese uff? El pinche estaba piramidal Mira 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 ¿Cómo haces ese ese? Mira 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 Qué suerte No 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 mames No 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 Espérate que me están saliendo No ¿Qué? 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 No Aló Espérate wey No mames Se va bien lento wey Ya No wey Pendejo Pendejo Vamos Sí Aldo Sí 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 Aldo Cualquier baba de perico No importa wey No importa wey Le estamos desbancando wey Cualquier baba de perico Como diría mi abuelita Gracias bebé Gracias bebé Pídeme lo que quieras Soy tu chugar dari wey Sí Soy tu chugar dari mi amor Bésame Ay como baila Que se mueva más porque le hace falta dinero al puto ese Sí pendejo No andes de ardido culo Uno Uno No andes de ardido Ahí está tu uno culero A la virga A pagar impuestos Deposita al pinche banco wey Andele No mames wey Como el monopoli Puta madre Ey Pinche drifteo ¿Qué? Le estoy soplando a joystick wey Es que te ha drifteado Ponen de hola Yo pensé que fue River fumando wey Dije no mames Bowser wey ¿Qué es eso? No No River Nos vas a combinar a todos Nos vas a matar a todos No mames Bowser es el nomón Pinche drifteo de mierda wey Hola A ver Minijuego de Bowser le da 20 monetas a Bowser Le das 15 monetas a revolución Bowser le da Revolución No Minijuego wey Pues sí pero no puedo elegir pendejo No Ya soy pobre wey Soy pobre Soy pobre No importa Empezamos desde abajo cabrón Porque nosotros empezamos desde abajo con la familia cabrón Grande que Pero usted es muy humilde Usted es muy humilde huevo cabrón Yo comía mierda todos los días cabrón Vamos a ser ese el verdadero Daisy Dale Daisy cabrón No Daisy es una mierda jugando la verdad con todo respeto Está bien Con todo respeto Vaya mierda Daisy Otra vez con su amigo el árbol wey Otra vez con su pinche Esta madre Hola Ay otras monedas Pero tú lo eliges wey Tú lo eliges No o sea Pero no sabes en qué lado va a salir O sea O sea sale a todos Ah Entiendo Entiendo Wey te lo juro el pinche drift a este wey Me está haciendo poner reacciones Son las wey Qué suerte Qué suerte Se está abriendo solo el de los ramones wey No mames Aldo al doyel Sí, 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 sí Aldo al doyel Digo sí al huevo con rocío Sí al huevo con rocío Sí Aldo ya le hicimos Aldo, come Aldo, come Aldo Come 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 ¿Se entendiste rocío? ¿Se entendiste? Sí Vamos, vamos, vamos Ganamos esto eh Puedes disparar a ellos también Y se pendejan Se pendejan a ellos eh No, no te van a sacar No te van a sacar Haciendo una orilla nada más Ok, píquenle pues Píquenle, píquenle, píquenle Dale, dale Dale, dale Vamos rocío Confía en ti wey Pero hay que ser así Pero hay que ser así Toda la partida Confía en ti rocío Confía en ti Vale Callense pendejos ¿Quién va ganando wey? ¿Quién va ganando? Dale rocío Vamos 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 rocío Se puede cabrón Se puede cabrón Este pendejo pítalo ¿Cómo quedamos? ¡Mamá! ¡Los dichos que tenemos! ¡Mamá! Es por uno cabrón Y vamos ganando todos Para toda la partida wey Puta madre Me dolieron bien culé Puta madre Me quedé seco Wey me duele wey Me duele wey Me duele mover la boca wey Me quedé bien seco wey A ver Puta madre Te dolió un cabrón la boca wey No va Yo no sabía que te podía doler así wey Yo no sabía que te podía doler así Me quedé seco a la verga wey A la verga No wey alzate No ¡No, no, no, no! ¡Lo siento! ¡Álele, culero! ¡Álele! ¡Alele, hijo, págame! ¡Temos que mapimentar! ¡Temos que mapimentar! ¿Qué dice? ¡Mapimentar, mapimentar, mapimentar, mapimentar! ¿Es cierto? Dice que tienes cara de puto, güey, dice. ¡No! ¡Un forastero tiene cara de puto! ¡Un forastero! ¡Uy, casi, güey! ¡Casi, mi Roger! ¡Dale, Aldo, venga! ¡No, cuate! ¡Uno! ¿Cómo la ves, papi? ¡Bien, cuate! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevo! ¡Papi, estamos aquí juntos, usted y yo, cabrón! ¡Qué rico, cabrón! Yo quiero que usted me toque. ¡Dado, dado, 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 dado! ¡Quiero que me toque la cuca, papi! ¡Te voy a soplar toda la cuca, cabrón! ¿Cómo no te viste? Por favor, súpleme la cuquita, pues. ¿Para dónde está la estrella? ¿Para acá, no? Para abajo, creo. ¡Esa cuca la voy a soplar toda la cuca! ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero, ahora sí no tengo dinero, güey! ¡Súpleme la cuquita, farsa! ¡Ni nada queda! ¡Me voy a inflar como si el sapo de Shrek se atlatada, cabrón! ¡Cómo el sapito de Shrek! ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, farsa! ¡Royer! ¿Qué está pasando, pues? Andamos, andamos al 100, papi, aquí, 100, papi. ¡Ey, qué chingón! ¡En Colombia, sí, sabes! ¡Bien, eh! ¡Entre todo, papi! ¡Güey, te lo juro que el joystick te ha chingado, güey! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Qué? ¡Dale, Rocío, dale, güey! ¿Qué, hueón? ¡Dale, Rocío, corto, güey! ¡No! ¡No mames, Rocío, estás bien ensalada, loco! ¡No, no se vale, men! ¿Estás bien, ensalada? ¡Salada, tengo las pinches patas! ¡Oye, pati, es por los tres meses! ¡Compra el cofre, güey, el cofre! ¡Ay, sí! ¡El cofre es del saldío, güey! ¡Puedes robar con esa madre, creo! ¡Pero no ten de dinero! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Pagan justos por pecadores! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Qué compró? ¡Oye, oye! Un silbato. ¿Y por qué es ese? ¡Oye, oye! ¿Papita al penal? ¿Injusto? ¡Usa lo huitán de estrellas, güey! ¡Déjame poner el guapo! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Bolas de nieve! ¿Qué será? ¡Bolas de nieve! ¡Está en vida de pingüe! ¡Oh, esto es bueno, eh! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Este está como para que falle mi joystick, güey! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Para que falle mi pinche joystick, güey! ¡Uy, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dale, dale, ready, güey! ¡Dale, ready, ready! ¡Dale, chinga en su madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Cómo sale, cómo sale, güey! ¡Cómo sale, güey! ¡Ay, tu madre, güey! ¡Dale, dale! ¡Quién está, Rocío! ¡No! ¡El A, cabrón! ¡Ay, pingüinote! ¡No! ¡No! ¡Pinches pingüinos, culeros, güey! ¡Es el pingüipocalips, Aldo! ¡Roy! ¡Te la pingüí mamaste! ¡Ja, ja, se mamó! ¡No, me caí a un lado, güey! ¡Qué pendejada, güey! ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡No mames, Roger! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me la pingüin, mamé! ¡Me la pingüin, mamé! ¡Me la pingüin por todo lado, güey! ¡El concierto de Travis hizo la raza, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Güey! ¡Ya eran monedas dobles, güey! ¡No lo puedo creer! ¡Let's fucking go! ¡Ganó el pinche Furby, güey! ¡Ganó! ¡Ganó, güey! ¡Ganó Rocío! ¡Qué piensas! ¡Hala, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A poco así, mi Furby? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, mi Rey! ¡Dale, mi Rey! ¡Dale, mi Rey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, mi Rey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, mi Rey! ¡Ya, ya, ya! ¡Me encanta cómo le pegas al dado! ¡Pégame en el ano! ¡Cómprate algo, güey! ¡Algo así bien chocho, güey! ¡Pero se despertó! ¡A ver! ¿Qué me comp... ¡Oh, bloque de teletransporte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡No sirve, güey! ¡Deligente! ¡Carajo! ¡Chorizo! ¡Cómpralo, güey! ¡Cómpralo, güey! ¡Chorizo! ¡Cómpralo, güey! ¡Chorizo, aleatoria, güey! ¡Feliz cumple, Vianney! ¡Vianney! ¡Chúpame un huevo, Vianney! ¡No, mames! ¡Caíste! ¡Feliz cumple, Vianney! ¡Carajo! ¡A la cara que te da objetos, güey! ¡Chorizo! ¡Cómpralo, sí, pinche Roger! ¡Cala boca, puta! Ya lo escuchaste completo, River. ¡Cala boca! ¡Cala boca, puta! ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Para qué te sirve? ¡Oh, orgánica, chapa! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Para qué funciona, sí! ¡No le digas, rollo, no le digas, rollo! ¡No le digas, rollo, no le digas! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime, 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 dime! ¡No, viejos, viejos! ¿Ustedes quieren saber para qué sirven, ya sabes? ¡Sí! ¡Vayas a la verga! ¡No se los voy a decir! ¡Pinche Roger! ¿Para qué es? Sí, soy Magoyer y yo seré los secretos. ¡Magoyer, dinos pa' qué es! ¡Mmm! ¡Lo pensaré, jovencita! ¡Dámelo, puto! Roger, ¿compraste un dado de tres cuando ya tienes un dado de tres? ¡No! ¡No manches! ¡Por favor, que sea una estrella, güey! ¡Por favor, Diosito, güey! ¡Por favor, güey! ¡Que sea una estrella, güey! ¡Por favor, güey! ¡Ah, pues, Aldo! ¡El destino me quitó una estrella, güey! ¡Por favor! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Oh, pobrecito! ¡Pobre changuito! ¡Chingas a tu puta madre, güey! ¡Güey, no le costaba nada ser una estrella, güey! ¡Güey! River, tenías el dado personalizado y pudiste haber usado. ¡No tengo dinero, güey! ¡No tengo dinero, loco! ¡Güey, si te sale dado, güey! ¡Le puedes chingar la estrella a la rocío! ¡No tengo dinero, cabrón! ¡No! ¡Ah, sí, cierto! ¡Está en cero, güey! ¡No mames! ¡No me puedo mover, no puedo mover! ¡Ay, pero qué imbécil! ¡A huevo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Muchos, muchos, muchos, muchos pesos! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Daisy! ¡No mames! ¡Güey, si no hubiera quedado, si no hubiera quedado en el pinche último en el pasado, los pinches pingüinos horribles! ¡Daisy! ¡Pinche furby, güey! ¿Por qué le dices furby? No entiendo, ¿por qué le dices furby? Porque un día le dijo así a Aldo y me dio mucha risa, güey. ¡Ah, o sea, te burlas de rocío por su condición física! ¡No, mental! ¡Ah, mental! ¡Ah, no pasa nada porque soy mental, obviamente! Tiene sentido. ¿Te vas a dejar, plebe? ¡Plebe, no te dejes, plebe! ¡Agarra de la greña, plebe, de las greñas! ¡Chínate la, plebe! ¡Déjese caer, plebe! ¡No tengo más aguda, plebe! ¡Me la cabré, ni el plebe! ¡Chínate a la verga, al chile, al chile, plebe! ¡Mierda, plebe, así es como butan, güey! ¡Qué alegría volverte a ver, Daisy! ¡Hi, Daisy! ¡Hi, Daisy! ¡No, Cebolla, pero esos son otros! ¡Daisy, Daisy! ¡No, mames! ¡Daisy, toma, agárate mi mandanita, Daisy! ¡No, mames, güey! ¡A lo mejor se hace de 12! ¡Uy, casi! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames, güey! ¡Qué triste, güey! ¡Se va a quedar a uno, güey! ¡Pero por una cita, porque ya no le va a tocar, güey! ¡No, pero igual, ajá! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me libro de libro! ¡Cortes locos! ¡Aporreando poquis! ¡Maratón! ¡Mecanico! 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 ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ya me acordé de este, güey! ¡Ay, yo no! ¡Ah, ok! ¡Ya, capaté! ¡Al mismo tiempo, güey! ¡Al mismo tiempo! ¡Laila B! ¡Según yo, sí es al mismo tiempo! ¡Ay, denle, denle! ¡Dale Star, güey! ¡Dale Star! ¡Quiero ver si fue suficiente mi esfuerzo, güey! ¡Roger! ¡Sí, sí! ¡Quítate el chato de la mano! ¡Yo me lo quequé! ¡Yo me lo quequé! ¡Uy, si fue suficiente mi esfuerzo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te lo juro! ¡Fue muy embajado! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡De puro picarme la panocha, plebeza! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Listo, ganar este videojuego, güey! ¡Verga, güey! ¡Listo, ganarlo, loco! ¡Viuma, fiuma, 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 fiuma! ¡Tum, turutun, 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 turutun! ¡Ring, ring, 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 ring. ¡Porque voy a estar atrás, güey! ¡Porque voy a estar atrás! ¡Vuela, bonito, vuela, vuela! ¡Vuela, bonito, vuela, vuela! ¡No, no, se está bajando el mío! ¡A mí también el mío, güey, también el mío se está bajando! ¡No, cómo! ¡No! ¡No mames, güey! ¡A Rocío, tú te picas la cola, ¿verdad, Rocío? ¿Tú te picas la cola? ¡Tú te picas bachín la cola! ¡Ah, pero cuando somos equipo no vales madre! ¡Pero tú, Rocío! ¡No me lo imaginaba de triple, güey! ¡No mames, güey! ¡Nomás mirando dos monedas! ¡Otra estrella perdida, güey! ¡Qué onda, güey! ¡Pues, supí! ¡Te chingó, Rocío! ¡Te chingó, Rocío! ¡Rocío, es guitarrista! ¡Güey, según yo le piqué un chingo! ¡Ah, lo uso, lo uso! ¡No mames, Rocío, eres guitarrista! ¡Dale aleatorio, dale aleatorio! ¡No, Roger, era broma, güey! ¡Dale, Roger, sí! ¡Se viene la papu jugada! ¡No mames, Roger, qué pedo, cabrón! A esto le llamo una papu jugada. ¿Le hubieras cambiado Rocío, Rocío? ¡Rocí está más cerca, pendejo! ¡No, mames! ¡Holy shit! ¡No, pero está para el otro lado, güey! ¿Qué? ¿Para acá? ¡No, no, 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 Roger! ¡Tenía escrito para abajo, güey! ¡No, no! ¡Pendejo, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡No, no, no, no! ¡Me chulieron, mames, poca! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ah! ¡Chinata tu madre, Rocío! ¿Qué es esto? Agarras el objeto que te salga, güey. ¡La manita pajera, güey! ¡La manita pajera, güey! ¡Ahí mea la manita pajera, güey! ¡Casi, güey! ¡Hostia, qué es esto! ¡No, es un dado de mierda! ¡Es un dado de mierda, ¿no? Le pones dados negativos a uno, creo, güey. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Me joder, me gusta! ¡Hala, güey! ¡Hala, perro! ¡El perro me muere! ¡Dale, güey! ¡No hay perro, güey! ¡Aquí dejo mis impuestos! ¡No hay problema! ¡No llego input! ¡Guacu, guacu! ¡Guacu, guacu! ¡Qué me empujas, culero! Roger, ojalá nos toque rojo, güey Ojalá nos toque rojo, güey Sí, 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 sí ¿Quieres estar conmigo? Sí, quiero el rojo Oye, ¿qué pasó? A la bestia Gastos roños A la bestia No, hombre, se me olvidó, güey A la bestia Este La maldita que hace ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? ¿De qué es eso, güey? ¿De qué es eso? Vete a un duelo al rival que desees Aldo, úsalo, úsalo, hazlo Ahorita, güey Ibai, hazlo Ibai, hazlo Vamos Para arriba, güey A la 10, también sacó, qué huevos Para arriba, para arriba No, fuera broma, sí, ¿no? Sí, para arriba Pues estoy lejos, como que la va a ganar Roger o Rocío, ¿no? Nah No, ellos se fueron para arriba Objeto No, espérate, güey Si tú hubieras ido para abajo, güey No mames, hazlo Porque, espérate Es que no me dejaste pensar, güey No carburé, loco Güey, ¿te estás dando cuenta que Rocío está ganando, güey? Sí, Rocío va ganando y va a ganar otra, güey Va a ganar otra Güey, tienes que caer ¿Dónde? En el lado doble, güey El doble igual hasta el fondo Son los que más se convienen de ahí ¡Chico, su madre! No mames, güey ¿Qué es esa mierda? El honguito está bueno, güey Te guste a tus... ¿Es qué? Tus tiradas, güey O sea, te da más... O sea, como que... Más puntos, güey No sé cómo explicarlo, güey Mira, suma cinco Ah, suma cinco Ah, está bueno, está bueno Me gusta Sí, eso Ay, pero pues para qué Dale, güey, corto ¿Por qué dice que se da dos casillas, güey? Porque está ganando la estrella, güey Ah A la verga Este mapa tiene un chingo de objetos y eso, güey ¿Qué pedo? Casilla de objetos Otra, ven, 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 ven Chetados, güey ¡Ah! ¡A la bestia! ¡Somos jóvenes! A ver, ¿cómo? Yo mele con huevos ¿Qué pasó? ¿What? Nadie, yo he tenido una erección La conexión es inestable Ahí está, ¿no? ¡Roger, subjala al modem, güey! Échale carbón al modem, güey No nos puedes tumbar otra partida más ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, sí puedo, sí puedo! ¡Mamá! A ver, a ver, minijuego Rojo, rojo, rojo ¡No! Estamos en verde, güey, qué mamada No quieren al doyer, no quieren al doyer No lo quieren ¡Confusión en la mansión! ¡Oh, Dios! ¿Es el de las puertas? Sí, es el de las puertas ¿De qué tratará esto? No manches ¡No! ¡Ay, ya sé qué es esto, güey! Hay que meterse ¡Ah, y ver en cuál sales, güey! Ya Ya Ah, ok Las puertas te sacan por el mismo lugar No, amo, apendejar bien de uno en este, eh No, yo también, loco ¡Ya, dale ready, güey! ¡Dale ready, güey! Ok, 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 ok ¡En cortina, güey! ¡Qué me gusta jugar estos, güey! ¡Güey, está roja! Perdón ¡A huevo! Rocío Rocío, por aquí no era ¡¿Qué? ¡¿Cuál era?! ¡Pleve, pleve! ¡Pételo! No, esto no era ¡Vamos! ¡No, Aldo, no mames, güey! ¡Adiós, puta! No, mames Solo Roger No sé cuál fue, no sé cuál fue, no sé cuál fue ¡Hala, verga! No sé cuál fue, güey Es mi burs, es mi burs ¿Qué pido? ¡Roger! ¡Adiós! No, no ¡Hasta la izquierda! ¡No, Aldo tramposo! ¿Cuál tramposo, güey? Dije a la izquierda, no sé hasta la derecha Güey, no mames Pinche algo, loco Pinche algo, güey Porque pensé que le estabas diciendo a Roger, güey Yo también Y no volteé al chat para no hacer trampa No, yo tampoco Mamá, me loco Mamá, huevo Digo, glum, 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 glum ¡Puta madre! ¡Fóllame, por favor! ¡Uy, se me cayó el stream, eh! ¿Reverse? Se me cayó el stream Está rojo mi OBS ¡Ay, luego era yo! Luego era yo el de la conexión culera Pero mi internet está bien, güey Veo el chat Veo el chat ¿Por qué? Me quedo quieto, ¿no? Se está repitiendo la historia, loco ¿Hablas de Cañigüez? No, güey ¿Qué será? Se abre las puertas del refugio, pollito O sea, espérate, pendejo ¡Pollitos de colores! ¡Hola, pollitos de colores! ¡Pollitos de colores! ¡Ey, pero qué pasa! ¡Pásenle junto a los asas! Espérate, güey Ahí va, está subiendo, está subiendo Ya tengo Güey, tengo 10.000 kilobytes Reinicia, güey Igual y se buggeó tu OBS, güey Sí, güey Porque literalmente ¡Pollitos de colores! ¿Sigues tú? ¡No! ¡Cállate los cinco, güey! Espérame Oigan, es que literalmente O sea, tengo internet y todo Pero mi OBS está rojo Sí, entiendo, güey O sea, yo termino la transmisión ¿Reinicio? Reinicia el OBS Sí, reinicia, güey Reinicia de un lado, güey Ok, gente, voy a reiniciar, ¿ok? Ah, F5, ya no creo, ¿eh? ¿Ya? A ver ¿Pero qué? Volví, volví, dicen Tengo cuadros rojos ¿Y no te escuchan? No sé, güey No, body, irás por los 100 bits, hermano Yo digo que reinicias, güey Yo diría Ah, no, ya está todo bien ¿Me dicen? A ver, déjate de checo, güey Checa, 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 porfa Ahí está, ya está, a ver, otra vez Ok, me sigue saliendo en directo Entonces todo está bien Ah, bueno Sí, estás bien, güey Dicen que sí te escuchas Sí, sí, sí Sí, sí, te ves bien esto Ok Disculpen, gente, no sé qué pasó Ok Gracias, gracias, gracias Dale, dale, dale No sé qué pasó Un gusto, pollitos Adiós Buen gusto Adiós 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 Mil besitos ¿Qué pasó? Bienvenido a Oaxaca, joven Tenemos ruta Tranquiles, te jodas de verga y andas jugando por mis barrios así Cora A ver, mi hijo de tu puta madre Dijo 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 Negativo Ah, del lado negativo No, te vas por donde veniste No mames Apenas te veniste ya te fuiste No, no, no Ah, menos tres ¿Otro evento? Oh my God, esto va a ser épico, papus No, no No, se lo están llevando Ah, no, pero no mames Sí, Axel Es un árbol mamón, ¿no? Sí, es un árbol mamón Ese es árbol chacalón No mames Güey, donde es una estrella, güey Neta, te lo juro que Oh my God No manches No Oh, eran monidas No, estaba bien, güey Te toca, Donkey Kong Espérenme Ay, se ve bien chitoso, se ve bien chitoso La animación, güey Está andando viendo el periódico, mi compa ¿Cómo se puso a ver el periódico, güey? Se ve bien chilón, güey Por favor, Diosito No, 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 sólo pedir mucho, güey Pero por favor Un poco sí, güey, un poco sí Un poco sí No mames No manches No No mames A la bestia No mames cabrón Es que Aldo siempre gana wey Aldo siempre gana puta madre No Aldo no puede ser No puede ser Aldo Hola Te faltó uno wey No está bien espérate Espérate creo que está bien Porque ahorita la flecha está apuntándose a la izquierda Entonces voy a quedar en una Sí creo que está bien Creo que está bien voy a quedar en el de este Y ahorita la flecha está apuntándose a la izquierda No está apuntándose a la derecha wey No está a la derecha No mames Como saca el mapita Qué bonito Se viene curado wey Se mira bien chingón wey No importa no importa ¿Qué pasó padrino? Hola ¿Te fuiste por abajo Aldo? No lo entenderían Porque alguien me la va con petas y se mueve ¿Qué? Hola Viva Está bien ¿Qué? Hola Dado Viva Ay ¿Qué? ¿Qué? Dado Bien Puro 10 Puro 10 Peso Ok Dame 3 peso Gracias Ok chat Oigan ¿Cuánto cuesta una estrella? 20 20 Ok Pincha Rocío No mames Rocío GTA Qué agresiva eres Pero por qué hijo Hala Hijo de eso ¿Iba a decir? No ¿Ibas a decir hijo de su puta madre? No A mí no No ¿Acaso ibas a decir hijo de su puta madre? Rocío Claro que no iba a decir hijo de su mamá Rocío No puede ser Tú no eres así Tú no eres así Rocío Aldo ¿Por qué estás muteado güey? No pues no nos escucha Anda haciendo una teoría así Ah Está haciendo como que algo Una jugada Hola Te valga verga Rocío Oh A todos contra Rocío Esto es girar el joystick en vergüenza güey Ok Ok Es el izquierdo ¿verdad? El joystick izquierdo Amigos Sí El joystick izquierdo güey Ah Ya chingamos güey Girarla en vergüenza güey Va Mira Voy a Voy a levantar el control Porque luego la gente Bueno a lo mejor no Tienes que jale duro Roger Jálale duro güey Ay pues sí Yo siempre le jalo duro Es como el clíptoris No es como el clíptoris Es como el clíptoris Cabrones Verga Cambié la escena Perdóneme chat Jálale Jálale Pácil Sencillo 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 Yo sí me masajeo mucho el clíptoris No pasa nada Yo le sé Yo le sé Yo le sé Perdón Yo le sé Yo le sé Yo le sé No se te preocupen Yo sé No sé Vale Eso fue muy injusto ¿Sabes? No Cállese pinche furbi Güey Es broma Rocío Nadie te defiende más que yo Contra esos culeros Gracias Nadie te defiende más que yo Dale A ver A ver Y no al cine No mames Espera El dado malvado Es como un dado extra Nada más que solo A de uno a tres ¿Verdad? No Te lo pones a ti No lo sé Porque eso es conecto al puto ¿El puto? ¿Cuál? ¿Qué? 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 Hola ¿Viva? ¿Cómo dices hola? ¿Qué? Hola Viva ¿Qué? Viva Hola Dado Hola Viva Güey me confundo con los controles Güey Ah puta madre Ah muy buena Revers Muy buena Revers No mames Esos sí son gente Está bien No pasa nada No quiero nada de ti Pinche hongo feo No otra vez F Güey Otra vez F En mi directo Puta madre ¿De verdad? Ay Dicho Pusión hola de nuevo Revers Si no quieres jugar No pasa nada Voy a reiniciar Ya reinicié creo Digo ya regresé Ah se corta como por un segundo Güey Revers Si no quieres jugar Está bien ¿La iniciaré? ¿Lo ves? Pues yo diría Que igual Y si podrías De que cerrarlo O sea Termina transmisión Ciérralo por completo Y ya lo abres Porque luego Se te corta el audio O sea Ya estoy de vuelta Completamente Pero No sé qué hacer Estoy de vuelta Rocio ¿Para qué ves el mapa? Estás acuarentado De estos Güey ¿Y qué tiene? ¿Y se ve bien Mods? No dale Dale ¿Se ve? ¿No regresa? Ok 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 ¿Saben qué? Voy a reiniciar Voy a reiniciar Gente Voy a reiniciar El stream ¿Ok?